Decreto número 1528, Santiago, 29 de diciembre de 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile, en los decretos número 168 de 2010 del Ministerio del Interior y 576 de 2011 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar del 27 de diciembre de 2011 las renuncias presentadas a sus cargos de ministros de Estado a las personas que a continuación se indican. Don Felipe Bulnes Serrano, en la cartera de Educación. Don José Antonio Galilea Vidaurre, en la cartera de Agricultura. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Rodrigo Ginzbeter Kirchberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra ministros de Estado en las carteras que indican. Decreto número 1539, Santiago 29 de diciembre de 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile. Decreto. Nómbrase a contar del 29 de diciembre de 2011 como ministros de Estado en las carteras que se indica a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Harald Ricardo Beyer Burgos, en el Ministerio de Educación. Don Luis Alejandro Abel Mayol Buchon, en el Ministerio de Agricultura. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. A continuación, su excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y el Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Ginspeter Kirchberg, procederán a firmar los decretos respectivos. La segunda parte le acerca los decretos tanto de renuncia como de nombramiento al Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, y al Presidente de la República para la firma que corresponde a este momento de la ceremonia. Luego, entonces, vendrá el juramento de los nuevos ministros Harald Beyer y Luis Mayol, quienes asumen, reiteramos, en el Ministerio de Educación, en el caso de Harald Beyer, y en el Ministerio de Agricultura, en el caso de Luis Mayol. Seguimos con la ceremonia. A continuación, su excelencia, el Presidente de la República. Juramento a los nuevos ministros de Estado. Don Harald Beyer Burgos, en el Ministerio de Educación. Juráis o prometéis, ejercer fielmente el cargo que se os ha conferido, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Sí, prometo. La Universidad de Chile, doctor en Economía de la UCLA, quien tiene una larga trayectoria académica en el Centro de Estudios Públicos, preside actualmente el panel de expertos para una educación de calidad, fue integrante del Consejo Consultivo Telefónico. Que la adoptó también el gobierno español. Aquí está lo que estimamos es su carta de navegación. Léala, aporte, perfeccionela, y la acordamos apenas termine esa labor. Muchas gracias, presidente. Los felicito. Muchas gracias. De ser una gran labor. En sus manos se lleva a Harald Beyer, lo que ha denominado el presidente de la República. Su carta de navegación se saluda con el ministro de Educación, Felipe Gúnez, que desde entonces en las filas del gobierno deja el gabinete en este acto, bajo una ovación aquí en el Salón Montbaras. Con varas, exclusivos aplausos, incluso la gente se pone de pie. Los invitados para aplaudir al saliente ministro de Educación, Felipe Gúnez Serrano. Bajo una ovación, entonces, deja el cargo Felipe Gúnez, luego que asumiera oficialmente Harald Beyer. Ahora será el turno, entonces, de Luis Mayor. Su excelencia, el presidente de la República tomará juramento a don Luis Alejandro Abel Mayor Buchón, en el Ministerio de Agricultura. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes? Prometo. Aplausos. 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 Prontamente. Muchas gracias. Entonces, Luis Mayor Buchón, 59 años, abogado, con una larga trayectoria en la ciudad agropecuaria, viene de la Sociedad Nacional de Agricultura y hace lo propio. Entonces, con su antecesor, José Antonio Galilea, quien en este momento deja las filas del gobierno, deja las filas del gabinete y es también aplaudido por quienes han llegado hasta el Salón Bombaras, invitados y por el resto de sus ahora ex-colegas que lo aplauden tras dejar su cargo. Asume entonces Luis Mayor Buchón en la cartera de Agricultura, por lo que se estaría dando término a la ceremonia de juramento.